Buenas tardes y bienvenidos a mi casa. Soy Guillermo Arduino. Esto es Encuentro Digital CNN. Esta pandemia dura más de lo que creíamos, ¿no? Los datos fueron dinámicos al principio, con muchísima expectativa, y tuvimos que postergar las cosas mucho más. Y con ello viene toda la complicación logística y toda la complicación también económica. Vamos a comenzar 2021 con muchos signos de pregunta. Piensen entonces cómo se habrá visto afectado el ámbito culinario, ¿no? Los restaurantes. Vamos a hablar con Javier Muñoz Calero, que es chef, él es español, del restaurante Ovillo, de la ciudad de Madrid, y con él en estos minutos vamos a charlar a ver qué pudo desarrollar como para enfrentar este tema y cómo ha impactado no solo a la industria, sino a las personas que están dentro de la industria, ¿no? ¿Qué tal Javier? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, primero y principal, ¿cómo impacta a tu negocio? Vamos a empezar por ese punto. Bueno, el impacto fue en el corazón. O sea, acabamos de abrir, ya hemos cuatro meses de vida en este proyecto personal y el 13 de marzo de este mismo año tuvimos que hacer un cierre total. Hemos tardado en reabrir seis meses, ya que, bueno, aquí en Madrid y en España las vacaciones son julio y agosto, y yo pensé en abril y en septiembre para no arriesgar en esos meses. Entonces, bueno, pues la reapertura ha sido una reapertura con miedo al principio porque las medidas, hoy por hoy, nos siguen cambiando esas medidas, pero ha sido un inicio complejo con una capacidad de restaurante del 50%. Entonces, ha sido una auténtica locura tener que empezar con estas medidas, tener que empezar con el 50% de tu personal, unas distancias entre mesas. En verdad es un poco lío o un poco mentira. O sea, cuando te dicen que mi capacidad, por ejemplo, en mi caso son 120 personas sentadas, el 50% serían 60, pero si tenemos que aplicar esos dos metros de distancia al principio entre mesas, ahora ya es entre sillas un metro y medio, o sea que nos vamos a mucho más del 60%. Entonces, bueno, pues... ¿Mucho más personas o menos personas? Mucho menos personas, ya que tienes que tener mucha más distancia entre mesas, entonces es inviable, o sea, no cumples la realidad que dices, no sé, con el 50% puedes vivir. No es cierto porque para cumplir ese 50% más las medidas de dos metros entre mesa y mesa o de metro y medio entre silla y silla, contando que un comensado ocupa unos 50 centímetros al acercarse. Ese 50% sube considerablemente. Yo estoy en una capacidad de un... Ya hemos estado en unos 40 comensales, o sea, mucho más de ese 50% que anuncia el gobierno. Bueno, vamos a hablar ahora de la audiencia. ¿Quién es tu clientela y dónde está ubicado el restaurante? Yo estoy ubicado en un barrio para mí emergente, es un barrio pegado a la M30, se llama Ciudad Jardín, ¿vale? Y es un barrio muy industrial, donde antiguamente había zonas, pues desde garajes hacían también ascensores, y yo la nave donde estoy ubicado actualmente era una fábrica de marroquinería, donde hacían bolsos de lujo, donde ponían los últimos sellos y donde se fabricaban. Entonces, es un espacio donde entras en una casa de dos pisos y al fondo, una vez que pasas por una puerta de carruajes, te encuentras pues una nave rectangular con un techo a dos aguas y con muchas clarabueyas donde entra mucha luminosidad. Claro, estuve viendo las fotos, muy blanco, ¿no? Amplio, blanco, alto, lo cual para esta pandemia sería bueno, porque si tienes una buena circulación de aire, es fundamental para saber que hay seguridad. Blanco, gris, con mucha luz, se ven plantas también, se ve hermosísimo, ovillo. ¿Y quién es tu audiencia? ¿Quién es tu clientela? Mi clientela, como decías, es una clientela que sobre todo busca esos espacios amplios, porque les da miedo meterse en un espacio mucho más pequeño. Nosotros dejamos tanto la puerta principal como un patio que tenemos en el exterior para que haya un aire circulante natural, más luego el aire acondicionado lo tenemos puesto con unos filtros especiales y ese aire dejamos que entre y que salga fuera, pero no dejamos que circule dentro del local ya que ya quedaría la misma infección, si hay algo de COVID, que se quedaría en el local. El tipo de clientela que tenemos que ha cambiado considerablemente, ya que a mediodía había muchos empresarios, banqueros, etcétera, y actualmente las comidas de empresa han bajado considerablemente. Entonces, bueno, estamos muy apoyados, le hemos gustado mucho a las guías gastronómicas y a todas estas revistas de lifestyle. Tenemos un público un poco mixto, o sea, tenemos algo de gente empresaria, gente que sigue mucho la moda por el tipo de local que tenemos y sobre todo porque tenemos un proyecto que engloba muchas cosas, tenemos una parte social también enorme, cocinamos día a día. Yo creo que la cocina vista, que vean cómo cocinamos y limpiamos, da mucha seguridad a las personas. Y como digo, es una clientela variopinta. Antes del COVID eran casi todo empresarios y digo, banqueros, etcétera, y ahora es un mix. ¿Qué pasa con la gente que vive en esa área? Porque uno puede pensar, bueno, una alternativa sería también el delivery, la entrega de comida, pero ¿quién vive en ese sector? ¿Tiene residentes que serían factibles que fueran tus clientes o mayormente te podrías dedicar casi en exclusividad al empresario? Yo creo, vamos a ver, la tipo de clientela que yo tenía era una clientela muy de barra, ya que dentro del restaurante tenemos una parte de barra que no te he comentado porque ahí mismo la tenemos cerrada, ya que España y sobre todo Madrid somos un país y una ciudad donde la gente hace mucha vida en los bares, de cañas, tapeo, etcétera, y actualmente no la podemos tener. Entonces, toda la gente del barrio que venía a esa barra, ya que bueno, pues tenemos un cubierto, no va a seguir para todo el mundo, entonces sí que tenía ese público y actualmente el público del barrio viene poco, casi no viene, solamente personas que se lo pueden pedir. En el tema que me preguntabas del delivery, yo creo en el delivery, pero creo que para que se te grave el delivery en la cabeza, yo cuando quiero una pizza, por decirte algo, yo tengo mi sitio de pizza. Cuando alguien piensa en ovillo, piensa en Javier Míñez Calero, piensa en unos callos, unos guisos, una cocina, yo llamo los caprichos de hoy y no de mañana porque es con lo que llega del mercado, cocinamos. Entonces, creo que esa parte de sorpresa, esa parte de espontaneidad que es ovillo en sí, perdería en un delivery. Entonces, por tanto, no quiero prostituir mi marca, mi nombre, ni mi cocina. Claro, porque ese es otro factor importante también, cómo ahora este periodo de transición te podría afectar la marca, porque una marca es un proyecto a largo plazo y que se va formando. Vamos al impacto personal. Desde, claro, lanzaste justo antes de la pandemia, te encontrás con esta situación. ¿Cuál fue el impacto que tuvo en tu persona y en vos como profesional? Bueno, soy una persona que con mis 42 años he vivido muchas cosas, he montado empresas, hemos montado Imperios Hostelería, este último que monté lo vendí para montar ovillo y, sinceramente, fue un impacto total. Como les digo, fue un impacto en pleno corazón. Tuvimos que cerrar, imagínate, la ilusión de tu vida, el sueño hecho realidad. Tenemos más de un 60% de gente de exclusión sociolaboral, de fundación Raíces, en el programa Cocina Conciencia, que le damos un trabajo, un sueldo. Y cuando tienes todo tu sueño puesto en marcha y deciden que tienen que cerrar, lo pasé fatal, no quería cerrar. O sea, fui de los primeros en poner mascarilla, creo, en Madrid. Lo publicamos en Telecinco, que nos sacaron los informativos. Y recuerdo ese día, viniendo al trabajo, yo voy en voto siempre y venía llorando. O sea, se me saltaban las lágrimas de tener que despedir a más de 14 personas y el por qué no lo tenía. O sea, lo habían dado todo por mí, habían dejado sus trabajos, se habían arriesgado y yo tenía que despedirlo. Yo no hice ningún ERTE. Tenía muy pocos años de vida este ovillo, ya ni años, tenía meses. Y preferí, como dicen España, más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer, preferí que fueran directamente al paro y que tuviesen esas prestaciones inmediatas. Esa versión sí que existe en mi país y por eso quería que hacia el día siguiente tuvieran ese... Claro. Aclaremos que el paro en España es un seguro de desempleo patrocinado por el gobierno que les da una ayuda económica para que se puedan reinsertar en el mercado laboral. Recién mencionabas Cocina Conciencia. ¿Qué significa? Cocina Conciencia es parte de la Fundación Raíces y es de la Fundación Raíces que se dedica a los jóvenes, a los menores no acompañados. Pues tiene un pequeño programa donde yo pertenezco hace más de 10 años y lo que hace es formar a la gente. Yo quería ayudar al mundo. Yo mi idea de montar ovillo era querer devolver al mundo lo que me había dado. He dado una familia, una profesión que amo, entonces quería devolverlo de alguna manera. Y qué mejor manera cuando inviertes en algo. O sea, yo donar dinero a una ONG donde no se le vaya el dinero no quería. Quería que el esfuerzo fuera mío o personal. Entonces esta fundación lo que hace es ponerte chicos y chicas tanto en sala como en cocina. Yo les doy esa formación remunerada y con unos salarios tal y como marca de ley en mi país. Y yo hago un seguimiento de ese chico. Para mí, no soy su padre, pero soy un referente en la vida. Por mi menos han pasado más de 30 chicos, yo creo. Y para mí es una forma de ayudar y de ver que sabiendo cocinar y sabiendo idiomas das unas alas a estos niños que en España muchas veces no los quieren, ya sea por el color que son negros o los llamados menas o algo, pero que en ovillo cabe toda esa gente. A ver, ¿quiénes son, por ejemplo? Porque lo que estás diciendo, evidentemente, Javier, es que no solo les das un empleo, sino que los formas. Hay una especie de mentoría que sucede ahí en el aspecto social. Y también es parte de la responsabilidad social que un hacedor de marcas o un empresario como tú quiere llevar adelante. ¿Cuáles son las historias, por ejemplo, de estos chicos que trabajan o que vienen para trabajar en Cocina Consciencia? Pues mira, hay historias. Yo odio el tema de hurgar en la vía de los demás. Son gente que me parecen verdaderos héroes, si no el último moicano. Me refiero a gente que se juega la vida en una patera y que cruza el estrecho de Giraltar, de África a España. Ya me parecen héroes. Entonces, son estos chicos que vienen a este país a buscar un porvenir. Si mañana el COVID nos comiera o nos siguiera comiendo, Javier Mioz quedaría a saltar y a África, a México o a donde fuera. Me refiero, por un porvenir para mis hijos y para mi familia. Entonces, por ese motivo, lo que intentamos hacer es que esta gente tenga un porvenir. O sea, si no hay alguien que dé una oportunidad, hay alguien que les guía, tanto profesionalmente, o les da un tirón de orejas cuando se lo merecen, o le da una palmada en la espalda cuando hacen cosas buenas. Creo que si no estas personas se quedan sin rumbo en la vida. Yo tuve la suerte de tener padre y madre que me dieron ese rumbo y lo que intentamos desde aquí y desde Fundación Raíces, que colaboran conmigo hace muchos años, es que estos chicos salgan adelante. También la formación tiene que ver con el perfil de la comida, porque es una comida tradicional española, pero de alto nivel. Sí, yo he tenido la suerte de vivir, me he formado tanto en Suiza como en París, he ido en Tailandia y en muchos países del mundo. Yo llamo que es una cocina de mis viajes. Es una cocina honesta, sin corsés, ya que cuando crees que es una gran empresa y te olvidas casi de cocina, entonces yo quería divertirme. Les prohíbo recetarios, solo pesamos la carne, la materia prima, y la cuchara y la boca es donde tiene que llevar al sabor final. Las lentejas, por ejemplo, con chorizo, zanahoria, etcétera. En mi casa, los domingos, cuando las hago, saben cada día diferente, pero solo la boca del ser humano o del cocinero casi que vuelven a ser casi las mismas, pero nunca sean iguales. La cocina no son ladrillos, no son relojes, no son una fábrica, entonces lo que les hago es cocinar con una cuchara en la mano y cada día las cosas tienen que salir de una manera no siempre igual. Cuando mencionas ahora lo que significa, el acento está en los sentidos, porque el tema de la comida está muy relacionado con los sentidos, y sobre todo, teniendo en cuenta la cultura española, la comida es muy importante, muy pero muy importante, y es muy variada de las vastas regiones que tiene el país, cada uno aporta lo suyo. ¿Cuándo comienza el interés por la comida, por la cocina en tu persona? Bueno, tengo una historia muy bonita, me encanta comer, creo que es mi vicio, mi hobby, mi droga, podemos hablar de alguna manera. Mis padres nunca se dedicaron a la hostelería, mi madre creo que es una gran cocinera amateur o casera, y la verdad que yo empiezo a cocinar casi por un hobby porque soy muy mal estudiante, yo soy disléxico, desde muy pequeñito, y si ves las letras de ovillo, las L de ovillo, están puestas al revés, la gente pregunta, y la dislexia es el culpable de que yo hoy por hoy sea cocinero. El ovillo es lo que llevo tejiendo todos estos años, y que he decidido tirar de ese hilo y desnudarme ante las personas para enseñarles lo que llevo dentro, lo que nunca me atreví a hacer. Entonces, creo que esa, me enorgullece decir que soy disléxico porque creo que, bueno, tengo dos hijos que también lo soy, de los tres que tengo, creo que somos gente súper creativa, somos gente diferente, no somos tontos como parecía en el colegio en mi época, y creo que eso es una de mis grandes armas que tenemos aquí, es esa creatividad y esa locura diaria. Como decías anteriormente, España es un país de infinidad de recetarios, productos, etcétera, y aquí, igual que caben todas las culturas y toda la religión y todos los colores, caben todas las especies y todos los productos del mundo y todas las recetas. Cuando hablan de comida fusión, yo me río cuando dicen, la tortilla de patatas es española, sí, sí, española, creada en Extremadura, pero ¿de dónde vino la patata? Creo que hace muchos, muchos, muchos años ya se empezó a fusionar, ¿vale? Y casi hacemos nuestros productos que no nacen en España, que por cosas de la vida y climatología se dan muy bien, pero creo que los sabores, las especias y los productos son internacionales. Claro, si miramos la historia, Javier, era el tema de las transacciones con especias que venían desde otros continentes y ahí empezó el desarrollo de todo el aspecto culinario que hoy se puede, se fusiona, ¿no? Interesantísimo. Me pregunto ahora que dijiste que eras disléxico, ¿te acentuó la percepción de esos sentidos, la dislexia, o no tiene nada que ver con el tema culinario y tu forma de vivirlo desde la percepción? Mira, gran pregunta, nunca me habían hecho, pero yo creo que sí, porque igual que no retengo un nombre, un apellido, o sea, soy un desastre, o sea, pero ni amigos del colegio, ¿cómo se llama el apellido de tu mejor amigo? Muchas veces cuando yo iba al cole ni me acordaba, pero sí que tengo una memoria muy fotográfica y de sentidos, o sea, yo llego a un restaurante y pruebo un plato, casi te puedo ir sacando casi sabor a sabor, especie a especie, o podría decir, bueno, voy a intentar hacerlo a mi manera, pero sí que tengo esa parte en mi cabeza que absorbe sabores, experiencias, pero me haces estudiar, leer o memorizar algo y soy un verdadero desastre, o sea, no valgo para ello. Claro, es decir, como un catador, serías como un catador de comidas o de ingredientes, porque si lo puedes discernir inmediatamente a partir del gusto, y cuando miramos ahora después de la pandemia, porque estamos llegando al fin de 2020, hay muchos signos de pregunta para el 2021, España vivió un verano eufórico, yo de hecho tenía que ir ahora el lunes a Madrid, y lamentablemente tuve que cancelar mi viaje, pero, ¿cómo ves el 2021? ¿Cómo lo perfilas? Porque el 2020 ya casi está ido, ¿podrías sobrevivir el 2020 y empezar con todo el 2021 y volver al punto inicial y crecer a partir de ese momento? Yo creo que fuimos dos países más adotados a nivel mundial y de los primeros, salimos creo caerosamente, creo que somos un país con una casta, somos especiales, con una picaresca para, yo sé, de repente de la nada ganar un mundial y creo que salimos muy bien de la pandemia, pero como dices tú, salimos en manada y creo que eso fue un grave error. Ahora creo que en mi país odio la política, porque no entiendo, pero creo que hay una guerra política, desde la Comunidad de Madrid hasta el Gobierno Central, o sea, hoy por hoy, mira, hace pocos días nos habían dicho el Gobierno Central que iba a cambiar la normativa y que iba a hacer unas medidas estrictas para el COVID. La Comunidad de Madrid las ha recurrido en los juzgados, ya nos hacen enterrar a las 11 de la noche, pero hoy mismo el juzgado ha dicho que lo que quería hacer el Gobierno queda todo paralizado. Entonces hay como una acción legal, que al final solo miramos, es como un partido de tenis, o sea, somos el público, vamos mirando, pero al final lo único que estamos afectando somos nosotros, o sea, la hostelería, el comercio, los cines, o sea, no sé dónde vamos a llegar. Yo a mi equipo le digo dos cosas cuando arrancamos el día 5 de septiembre, le dije, no tenemos más cartuchos, es nuestra oportunidad de nuestra vida, no, la vida no va a dar otra oportunidad. Me he echado el restaurante a la espalda y lo he hecho más personalizado más que nunca, salgo a las mesas, cocino, soy un poco el comodín, y lo que le hemos dicho es, hay que tirar para adelante, vamos a mirar el día a día, si hoy damos dos clientes más que ayer, es un triunfo, pero no podemos mirar al futuro. Hoy por hoy está cambiando las normas. Hoy yo no sé si puedo abrir a las 11 o hasta la 1 de la mañana. Lo que hay que hacer es llegar cada día, sonreír al cliente y hacer este vivir un día especial con las medidas, con las mascarillas, con los geles, etcétera, con las medidas de las mesas y todo lo que nos obligan y creo que es una cosa muy necesaria, pero no olvidemos que también estas medidas se tienen porque la gente cuando toma una copa de vino o dos o las que sean, se desinhibe. Entonces, yo vivo en el restaurante como gente que entra con su mascarilla, una mesa de dos, no sé si son familiares, empresarios o lo que son, pero cuando llega el amigo, se quita la mascarilla y se abrazan. Es como el COVID solo puede estar en alguien feo y que odies, ¿no? El COVID puede estar en tu hijo, en tu mujer, en tu padre. O sea, creo que es mucho más. Pero claro, somos un país muy mediterráneo, de sangre caliente, de tocar mucho, de besarnos mucho. Entonces, claro, a lo mejor en otras culturas es mucho más fácil, pero el español es de la calle y de estar uno sin uno. Sí, además, Javier, en la ciudad de Madrid, por ejemplo, las viviendas son mucho más pequeñas que en una ciudad alejada de un centro urbano importante como Madrid y evidentemente la gente quiere salir, quiere ir a la calle, porque estar confinado en un departamento de 30 metros es mucho más difícil que en una casa de 350 metros. Obviamente en Majada Onda, qué sé yo. Evidentemente en Madrid ahí hay un desafío muy, muy importante. Finalmente, ¿cuál es el concepto más importante cuando uno piensa en reinvención en este mercado, el mercado de la cocina? Yo creo que para inventarse, para empezar, los locales tienen que tener, o los negocios de hostelería, me da igual cual, tienen que tener, como digo yo, cara a cara y ojos. Tiene que tener una historia. Ovillo tiene una historia, tiene un local, y no vale todo. No vale solamente un local bien decorado. Creo que es el negocio más fácil de montar y más difícil de dirigir. Y creo que hay que echarse el local a la espalda. Tiene que haber una cara visible. Creo que hay un equipo y tiene que haber, cuando vas a un equipo de fútbol, ves un entrenador, pues aquí es exactamente igual. Tiene que haber un presidente, y no es montar mil locales y que todo funcionará. Creo que eso va a sobrevivir los que realmente den algo más, que sea una experiencia, ir a comer o a cenar. Creo que la gente se va a gastar el dinero o va a vivir una experiencia y se va a gastar sus 50 o 60 euros en algo de una experiencia. Antes la gente salía a bailar, a tomar una copa, etc. Yo creo que la gente busca una experiencia y eso hay que darse. Y es muy sacrificado, pero creo que saber servir a las personas y ver lo que buscan es la única manera de que ese cliente salga satisfecho y que vuelva a tu casa. Y qué mejor que en la Ciudad de Madrid, ¿no? Ahí está, el restaurante Ovillo, está en la zona de Chamartín, ¿no? Cerca de Chamartín. Está pegado a Chamartín, estoy a Jardín, pero vamos, es Chamartín, o sea, es una pequeña zona dentro de Chamartín. Y como dice Javier, es una experiencia, así que ya saben, para salir de esta hay que apoyar a todos, entre ellos, al restaurante Ovillo en la Ciudad de Madrid. Javier Muñoz Calero, chef, gracias por tu experiencia, por tus comentarios y te deseamos mucha suerte. Muchas gracias y te espero, Guillermo, si vayas por Madrid alguna vez, te espero aquí para vernos en persona y que vivas esa experiencia con nosotros. Por supuesto que sí, invitación aceptada. Gracias a ustedes también, soy Guillermo Arduino, esto es Encuentro Digital CNN, hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.